¿Por qué me miras y no me dices nada? ¿Por qué suspiras y hagas en la mirada? Yo voy buscando los momentos para verte Sé que estás sufriendo, se te nota que me quieres Seamos sinceros para lo nuestro no tarden Nadie sabe en el mundo y esas cositas le salen La gente va diciendo que yo a ti no te amé Pero el destino ya me enseña a separarme Yo me enamoré de tu forma de ser Cuando te vi, niña, por primera vez Sé que lo nuestro no pudiera ser Ya sé que sueñas con acariciar mi pelo Decirme que me quieres lo mismo que yo la quiero La gente va diciendo que yo a ti no te amé Pero el destino ya me enseña a separarme Yo me enamoré de tu forma de ser Cuando te vi, niña, por primera vez Ya que lo nuestro no pudiera ser Yo me enamoré 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 Yo me enamoré